La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente La Alegría de Vigente El renovado centro de panaderos te espera todos los domingos para bailar y divertirte Todo flores, ramos, tocados, plantas y flores Distribuidora en gallego, donde encontrarás los mejores precios siempre Fiesta musical, donde viven la música y la alegría Golovita, todo para el kiosco, ventas por mayor y menor Aquí estamos amigos arrancando el programa Recuerden mandar un mensajito de whatsapp Así participa del sorteo que hacemos semana a semana Un dividir la alegría de mi gente a la elección del ganador Recuerden simplemente el nombre, el apellido de los últimos tres números de DDI Si usted ya lo hizo quédese tranquilo que ya está participando Porque todos los llamados semana a semana los vamos acumulando Estamos por vivir un fin de semana largo Muchísimos festivales les vamos a anunciar en el día de la fecha Muchísima gente que nos ha pedido por favor promocionar nuestro festival Y hay festivales en el Zapucay, allá en Pompeya, el Yaguareté, en Montegrande La Querencia de Calzada, el Centro de Panaderos de Lomas Amor Y ahora hay muchísimo más que hoy les vamos a anunciar Así que empecemos por el Centro de Panaderos de nuestro amigo Hugo Noriega Que nos va a estar esperando este domingo Con el gran show que van a dar Marcos Cáceres, Carlitos Zacarías Las Damas del Litoral, Tropical Los Marios El dúo romántico Gómez Pavón y Esteban Farías Y el día lunes que es feriado nos está esperando también en el Centro de Panaderos La gente de Lomas Vallejo Todos los años se reúnen y hacen un gran festival Ahí vamos a estar con nuestras cámaras filmando absolutamente todo Y ese día estarán presentes los hijos de los barrios Los hijos de Pavuarias, Javier Solís Los Chaque Tuguayna y los Chaque Oú Así que ya saben la agenda del Centro de Panaderos Y más adelante seguiremos leyendo muchos festivales más Pero vayamos a la música Arranquemos la alegría de mi gente Con un gran show que hemos filmado nosotros con nuestras cámaras Vienen al estilo Maceta Vienen desde Corrientes Ellos Más precisamente de la ciudad de Saladas Se trata de los Criollos de Saladas Han hecho un show magnífico allá en la querencia Rafael Calzada Lo hemos filmado, lo hemos grabado Y lo vamos a compartir con todos ustedes Vemos a los Criollos de Saladas en este momento ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el primer momento que se reviva, qué felicidad. Aquí te Octo Qu weiteren un perdón peticiave, en un tiempo que está concole 심 GRANDE, y mi amor, dondeically mal trata, si me none lo canto de la vida. Vamos a bailar la cultura moderno, vamos a bailar. Este es el primer momento que se reviva, qué felicidad. Vamos a bailar la cultura moderno, vamos a bailar. Este es el primer momento que se reviva, de medicina continuamos con la alegría de mi gente recuerden, estamos recibiendo ya los mensajes nombre, apellido y los tres últimos números de NI y participarán del sorteo del DVD de la alegría de mi gente hablando de la alegría de mi gente mañana estaremos con nuestras cámaras en la querencia así que atención Rafael Calzada y toda la zona de influencia porque estará la alegría de mi gente filmando el gran festival que hace la amiga Miriam Suárez para este hermoso festival ha convocado, mire que conjunto, se escuche bien estará Edgar Duarte el grupo Romance Oscar Gabriel Torres Carlitos Zacarías Marcos Cáceres el dúo Gómez Pavón los príncipes cumbidas de Ariel Gómez los hermanos Rivero los mil sueños y su Zaira, su imagen chamá mesera y también estará Alejandro Maño así que mañana en la querencia va a encontrar las cámaras de la alegría de mi gente filmando absolutamente todo y también queremos decir que la Sociedad de Fomento Barrio Lindo los hijos de Pago Arias estarán haciendo su festival para ellos ha convocado a los hijos de los barrios a Javier Solís a Alan Maidana a los Provincianísimos y a Panchito Galarza también estarán por supuesto los hijos de Pago Arias esto es la Sociedad de Fomento Barrio Lindo a dos cuadras de la colorada momento de seguir con nuestro chamamé el estilo bien santiagueño que tanto gusta a la gente y que tan pocas veces lo pasan en televisión Canal 10 y la alegría de mi gente se complacen haber ido a filmarlo y compartirlo con todos ustedes pues mucha la gente que quiere ver este hermoso estilo se trata del amigo Nazareno Gómez veamos en esta tarde sábado acá en Canal 10 a Nazareno Gómez y su conjunto ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién regala de bailar? ¡Algo! ¡Regala algo! Con todos ustedes estamos presentando en el cumpleaños de Vargas a Nazareno Gómez y su conjunto ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Nazareno Gómez y su conjunto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video